Hola a todos, en este video veremos la reseña de este filamento PLA con efecto madera de la marca Lugtec. Gracias por ver el video. Bueno, pues hablaremos de este filamento el cual es un PLA común, pero con un porcentaje de madera en su composición. En este caso hablé con los fabricantes y me mencionaron que este filamento tiene el 7% de fibras de madera. Lamentablemente me comentaron que dejarán de producir este filamento por cuestiones de mudanza de la fábrica y cambiarán algunas fórmulas para volver a producirlo a partir del 2021. Este filamento me sorprendió mucho ya que lo tenía guardado fácil un año y no sufrió mucho o por lo menos no lo noté tanto. En el mercado actual hay muchas marcas que comercializan este tipo de filamento, pero hay algunos que solo es tipo madera o simulación madera y otros que le agregan fibras de madera o polvo de madera. Siempre chequen bien las especificaciones del filamento o del fabricante. Este filamento en particular es demasiado fácil de imprimir, a diferencia de otros que suelen tapar las boquillas. Pero de hecho esta marca me sorprendió ya que lo imprimo con los parámetros normales de PLA. Incluso en las pruebas que hice, las que mejor calidad tienen están impresas a una temperatura de 190 y la cama a 50 grados centígrados. La adherencia es buena, aunque sí recomiendo usar algún tipo de fijador, como es la laca por ejemplo. El filamento cuando lo estás imprimiendo tiene ese olor agradable a madera. Para imprimirlo hay que cuidar que la temperatura no esté demasiado alta, pues es un material suave que tiende a derretirse con facilidad. Creo que es un material excelente para objetos de decoración, o para macetas por ejemplo, o jarrones, juguetes, etc. Ya que su lijado es muy fácil y se pueden pintar o pintar igual que la madera. Y aparte su aspecto es muy similar, y podrías creer que es una pieza enteramente hecha de madera común. Aquí podemos ver esta maceta con un diseño muy orgánico, y que resalta con ese aspecto de madera. Esta fue impresa a 220 grados y se puede notar ligeramente algunos hilos y restos de filamento en algunas secciones. Al igual que esta catapulta impresa en una altura de capa 0.3. Este astronauta Phil lo imprimí en una altura de capa de 0.2 y a una temperatura de 200 grados. Aún se pueden apreciar unos hilos, pero sin duda la calidad es muy buena. Este jarrón y la varita de Harry Potter las imprimí con una altura de capa de 0.2 y una temperatura de 190 grados. Y podemos ver sin duda la gran calidad que se logra y los hilos se reducen bastante. También pueden ver que imprimí una ocarina del videojuego Zelda, la cual ligé y pegué con pegamento amarillo para madera. Quedó muy bien y posteriormente la sellaré con algo de resanador y una laca para que quede al final con ese tono natural de la madera. Esta caja podemos ver que tiene muchos hilos y algunas imperfecciones. Fue impresa a 225 grados y a una altura de capa de 0.2. Sin duda es un filamento diferente que le da un aspecto bastante interesante a tus impresiones. Lo importante para imprimirlo es checar la temperatura que no sea muy alta y tener un flujo del 100% o el que sueles usar para tu filamento PLA normal, al igual que la velocidad y la distancia de retracción. ¡Gracias! 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 ojalá esta marca regrese pronto al mercado mexicano y siga conservando la misma calidad te invito a que te suscribas al canal, que compartas los vídeos si te han parecido interesantes y me sigas en las cuentas que dejo en la descripción suscríbete, deja tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo buenas impresiones y adiós